¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del monegasco Charles Leclerc porque como dice acá el dicho en el título de Leclerc en el título de este artículo claro que Sainz me va a incordiar bueno, como sabemos el corredor monegasco afirma que el corredor español oriundo de Madrid no va a estar a su servicio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello entretenido en su mundo de carreras virtuales el piloto Charles Leclerc ha sido un pasajero en el cambio de cromos de la escudería Ferrari a lo que a corredores se refiere como sabemos el conductor monegasco ya advirtió que antes de que todo ocurriera él no tenía poder de decisión y fuese la decisión que fuese apoyaría a la escudería Ferrari bueno, dicha decisión fue la de prescindir del alemán Sebastián Fetel para contar con un piloto más joven de cierta veteranía aunque carente de resultados con fama de ser hombre de equipo bueno, contante lo que inmediatamente señalaba Leclerc como la apuesta del equipo para los años venideros y bueno, interpretación que hizo inmediatamente el grueso de la prensa internacional así como de la mayoría de los fanáticos que nos dudaron en señalar al piloto madrileño Carlos Sainz Jr. como escudero de Charles Leclerc y por lo tanto al corredor monegasco como la primera espada del equipo algo que el mismísimo corredor reniega y esto fue lo que dijo en palabras recogidas por el medio de comunicación monegasco el KIP y dice así yo me convierto en número uno Carlos es un gran piloto y lo va a demostrar si es algo que no es obvio para todos ya bueno, y es que también el piloto monegasco ha aceptado el gran duelo que va a tener con su futuro compañero escudería que según su palabra lo obligaría a dar lo mejor de sí y bueno, esto también dijo para mí seguro que será un gran desafío bueno, y Charles Leclerc va a echar de menos a Sebastián Fetel con el que ha tenido la oportunidad de crecer a un gran ritmo pero del que se despedirá tras este presente 2020 y bueno, Fetel me enseñó muchas cosas eso es cierto y soy feliz por haberle tenido como compañero porque es un piloto experimentado bueno y un incordio será Sainz y bueno, esto fue lo que dijo Charles Leclerc mostrando cierto respeto por el que será su nuevo compañero de equipo señalado piloto revelación de la temporada de la pasada temporada 2019 bueno, con Sainz será diferente y claro que Carlos me va a incordiar y va a ser muy rápido y con esto me despido adiós, que me fuera, chao